¡Suscríbete al canal! Relacionado directamente con Nintendo Que también viene relacionado tanto con Pokémon Como con Animal Crossing, Zelda Pues todas las sagas que vienen siendo de Nintendo siempre Entonces hay muchas más cosas Y es que Nintendo ya nos está revelando Que están trabajando en su próximo sistema Ya sabes que el último sistema que hay ahora es la Nintendo Switch Eso quiere decir que ya están en proceso de hacer otra consola más Así que estarán... Están ya pues diseñándolo Empezando a ver qué es lo que tienen que hacer por una nueva consola Y es que nos afirman que directamente Podrán ya... Podremos ver ese nuevo sistema en algún momento En un futuro, por así decirlo Podremos ver ese nuevo sistema Y es que nos están diciendo Nos han desvelado esta semana Que están ya trabajando en su próximo sistema En su próxima consola Ya sabéis que el presidente Shinya Takahashi De Nintendo Ha estado presente en los premios BAFTA, creo que era el 2018 Representando a... Pues por supuesto a la compañía de Nintendo Y a sus juegos nominados Y durante una entrevista con la BBC Ha revelado que Nintendo ya se encuentra investigando Sobre su próximo sistema Que podríamos verlo en un futuro Nintendo constantemente trabaja en un nuevo hardware Así que estamos haciendo investigación y desarrollo Así que podríamos... Así que podrían ver ese nuevo sistema En algún momento del futuro Eso es lo que nos directamente Nos afirma Como ya sabéis Shinya Takahashi Ya sabéis El... Para así decirlo Un presidente gordo Desde allí de Nintendo Lo más curioso Es que Takahashi Ha mencionado, para así decirlo El dato Sin que se le preguntara específicamente Sobre una nueva consola Sino que lo ha dicho él Lo ha dejado caer Por así decirlo Así que el entrevistador Quería hablar sobre todo Del éxito de la Nintendo Switch Y pues directamente Pues le han respuesto Directamente con información Sobre un nuevo consola Un nuevo sistema Así que... Normalmente, seguro Probablemente es que todavía Falten varios años, ¿no? Por así decirlo Para saber acerca de nuestro nuevo sistema Pero no os preocupéis Que ya estoy yo un poquito Al oro, ¿vale? Para enterarnos de si sale Alguna cosa más sobre este sistema Y es que ha sido muy bueno Porque sea eso Le estaban preguntando Por el éxito de la Nintendo Switch Que ha tenido Y directamente Él ha respondido Con una nueva consola Que, bueno Están ya en desarrollo Están investigando Entonces tardarán varios años En sacarla Igual que han tardado En sacarla en Nintendo Switch Así que no me quiero alargar nada más El problema es que Claro, el próximo juego Será para Nintendo Switch Tanto está claro De Pokémon como Animal Crossing Bueno, no tiene pinta Que a lo mejor Ya los siguientes Salgan en esa nueva consola Bueno, tendremos que esperar Dos o tres años todavía Hasta que la diseñen La desarrollen Vayan haciendo pruebas Y todas esas cositas Bueno, mientras tanto Disfrutaremos con las 3DS Y con la Nintendo Switch Que está muy bien Así que no me quiero alargar nada más Por eso es que no me gusta Alargarme mucho Me gustan ver los vídeos cortos Escuetos Y específicamente a lo que vamos Así que espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Que sepáis Al menos que ya están preparando Esa nueva consola Nintendo Y que bueno Pues tendremos que esperar Bastante tiempo todavía Para saber algo más sobre ello Pero bueno Pues quería traer esa curiosidad De la entrevista Porque la vi el otro día Y directamente Pues por eso Digo Os quería traer esta noticia Esta curiosidad Para que también lo sepáis Estéis enterados De todo Lo que viene siendo De la compañía de Nintendo Que como ya sabéis Animal Crossing Zelda Pokémon Y muchas más Que ahora mismo No me salen más Por ejemplo Splatoon también Así que no me quiero alargar Nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña curiosidad Sobre el mundo de Nintendo Que a ver si salen más noticias Sobre esta nueva consola Que tenemos ganas Aunque tendremos que esperar Así que nada más Gracias a todos Seguid disfrutando De esas pedazos de consolas De esas pedazos sagas Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!